Es importante entender que la casa se pensó para una familia aproximadamente de cuatro o cinco integrantes y a partir de eso empezamos a pensar en espacios que fueran flexibles. Un módulo completamente abierto, buscando que toda la espacialidad interna, dada pues la luz, fuera muy abierta. En cuanto al clima, los espacios abiertos y flexibles que pensamos permiten muy bien todo lo que es la circulación del aire. Dentro del proyecto soy el encargado de hacer el diseño de recolección de aguas grises y aguas negras. Las tuberías se adecuaron al último diseño arquitectónico que se pasó. Hubieron bastantes cambios, pero finalmente se pudo articular para hacer una propuesta flexible y poder resolver los problemas de la recolección de aguas grises, aguas lluvias y las aguas residuales que se podrían generar. La parte del cableado eléctrico con todo el proyecto de arquitectura se hizo desde el principio para que no tuviéramos problemas al final y que ya se dieran todos los planos arquitectónicos y darnos cuenta que, ok, por acá pasó una tubería y no se tuvo en cuenta dejarle los espacios y todas esas cosas. Bueno, la idea de los paneles estaba encubierta para que pueda alimentar el sistema eléctrico de la casa, pero para ello tuvimos que tener muy en cuenta la carga eléctrica que va a tener la vivienda. ¡Gracias!